¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Against the Storm. Tenía pendiente este juego. Me lo recordaron, me lo recomendaron el otro día, me lo recomendaron y recordaron el otro día en directo. Es un roguelike city builder, ¿vale? No sé muy bien cómo puede funcionar eso. Sé que vas como levantando un poblado y tienes que hacerlo antes de que caiga la tormenta y te lo arrase y luego vuelves a empezar con ciertas mejoras, como un roguelike, ¿vale? No sé, no he jugado, ¿vale? Siento mucho no daros más detalles, pero voy a descubrirlo con vosotros. Además, hace muy poco, creo que el 8 o el 10 de diciembre salió la 1.0, por lo cual si le tenéis ganas o teníais curiosidad sobre este juego, es un momento para haceros con él. Tienes abajo mi enlace de Instant Gaming, lo encontrarás más barato, ¿vale? Eh, sin más. Jugar, ¿vale? O sea que es un roguelike y un city builder. A mí el género de city builder, pero roguelike. La reina abrazada. Vale, desbloquear los edificios, elementos clave y comerciantes en subir de nivel. Cuanto mayor sea la dificultad, vale. El emisario de la reina, uso W, vale, para mover la cámara, lo típico. Eh, descuidar tu poblado aumentará la impaciencia de la reina y su ira recaerá sobre ti. Al completar tus tareas aumentará la reputación de la población, desbloquearás edificios nuevos y con el tiempo podrás alcanzar la victoria. Reputación, impaciencia, ¿no? Vale. Elige un plano nuevo, selecciona el icono de la corona de abajo. Cada expedición comienza con unos pocos planos esenciales. Recibirás más conforme vayas ganando puntos de reputación. Ahora selecciona la base de taladores. Eh, ¿qué es esto? Base de taladores, punto de partida para taladores que salen a cortar árboles. ¿Vale? ¿Y dónde lo pongo? Ah, ¿lo pongo en pausa? Ok. Y se puede acelerar también. Construir la base de taladores y explorar el bosque. Debes mantener el fuego encendido en el hogar en todo momento. Vale, ¿cómo construyó eso? Era aquí, ¿no? ¿Por qué no me deja ahora? Vale, un segundo. Hogar pequeño, comodidad... ¿Esto qué es? ¿Qué acabo de hacer? Es como asignar trabajadores. Pira sagrada. Hogar pequeño. No se puede sacrificar nada. Vale, camino. Base de taladores. ¿Vale? ¿Dónde lo pongo? Voy a ponerlo aquí. Ok. Puedo acelerar aquí el tiempo. Objetivo. Entregarnos. Dos bases de taladores y diez de madera. ¿Eso es lo que necesito? Mira, el bache que tiene que construirlo. A mí estos juegos se me dan muy mal, ¿eh? Destruir... Adornos. Vale, para decorar, ¿no? ¿Tengo que construir otro? Voy a construir otro. Y voy a acelerar el tiempo. Vale, aquí tengo que poner trabajadores. Tengo que asignar trabajadores. ¿Y qué trabajadores asigno? Da igual, ¿no? Talador, talador. Constructor. Constructor. Protector del fuego. Y aquí lo mismo, entiendo, ¿no? Vale. En Against the Storm, no construís un solo asentamiento, sino varios. Para fundar un pueblo y ganar una carrera, debes reunir suficientes puntos de reputación y... Ok. Ok, ¿vais a trabajar? Comida, materiales de construcción, consumibles... La oscuridad acecha. Dice madera en base de taladores. Ya lo tengo todo, ¿no? ¿Qué hago ahora? Esto es para marcar dónde talan y demás, ¿no? Órdenes. Vale, ¿dónde miro las órdenes? Era aquí. Entregar. Ok. Explorar la naturaleza. ¿Qué me dio de recompensa? Me dio castores y me dio hachas reforzadas. Talar es mucho más fácil. La producción de base de taladores es un 35% más rápido. Esto me va a dar carnes y grupo de humanos. Objetivo. Asigné cinco castores a la profesión de taladores. Atrevesa el bosque talando árboles para encontrar dos claros. Castores. Vale. Te voy a asignar castores. ¿Puedo hacer así? Claro, entiendo que los castores son mejores productores de... O sea, mejores taladores. Claro, tiene sentido, ¿no? Están hechos para eso. Marca árboles para talar. ¿Todo esto, quizá? Hay que alcanzar dos claros. Podemos mover la cámara también. Bien. Ok. Acelerar el tiempo. ¿Me han expulsado bir? ¿Qué cojones es bir? Hay demasiados árboles marcados. Vale, pues quita por aquí. Quita por aquí y quita por aquí. Así, ¿no? Elige un plano. Tu prestigio crece. Ya puedes elegir uno de los planos disponibles ofrecidos por la reina. Refugio. Puede alojar a cualquier poblador, pero no satisface la necesidad de vivienda específica de las especies. Debe construirse cerca de un hogar. Refugio. Hay que alcanzar estos dos claros. ¿Estáis trabajando ahí? Vale, están picando ahí. Demasiados árboles marcados. Que no hay demasiados árboles marcados. Que te calles. Que está perfecto, loco. Ahora sí. Bueno, sí que había muchos. Había muchos, sí. Entonces, a ver. Refugio. Pues ponte un refugio aquí. ¿Cuántos tengo que crear? Claros. ¿Y los constructores qué son, tío? ¿Este tío qué es? Es un lagarto, ¿no? Tengo 11 castores, 16 humanos. Mira, refugio. Vale, ¿os vais a dar prisa o qué? A ver. Velocidad por 3. Ah, es que ahí no puede talar nadie. ¿No? Claro, ahí no puede talar nadie. Entonces, vamos a quitar esto. Y vamos a ponerlo aquí. ¿Estos pillarán aquí? Que creo que no pueden, ¿no? ¿O sí? Pero te, hagamos una cosa. Que estoy agilipollado. Aquí, aquí. Y esto es aquí, ¿no? Más fácil. Aquí no se puede sacrificar nada. Claro, era mucho más fácil así. Voy a dejar el mapa. Eh, ¿qué cojones es esto? Claro, peligroso. Mira, he encontrado algo. ¿Qué es esto? Campo de lino, depósito. Descarta con BDR. Depósito de raíces. ¿Cómo lo recoge? ¿Se recoge solo? Ha salido el sol. Vale, entregar. Vale. Puesto comercial. Objetivo. Forrajeros pequeños. Verduras en base, no sé qué. Verduras gigantes. Más uno para la producción de verduras. Gana verduras adicionales por cada producción. Vale. Bases y verduras. Ok. Aquí. Una versión más pequeña y dosca de una base especializada. Es más lenta y solo permite explorar depósitos pequeños. Se puede recolectar. Ah, mira. Puedo ponerlo aquí. Bueno, puedo ponerlo aquí realmente. Pero entiendo que esto... ¿Esto qué era, por cierto? Depósito de arcilla. Esto lo recogerán los recolectores. Estos tíos. Los forrajeros. ¿No? Vale, me construís eso. Gracias. ¿Y a quién asigno yo aquí? Humanos. Tiene un simbolito aquí, ¿eh? Entiendo que los humanos son mejores para esto. Así que quiero entender por qué. Marcar árboles para talar. ¿Por qué? O sea, talad vosotros. Tened libre albedrío. Vale, esto están recolectando ahí. Supongo que aceleramos. Hostilidad del bosque. Nivel cero. O sea, ¿podríamos construir unidades que nos defiendan o algo así? Oye, ¿y esto vuelve a crecer? Por uno. Por uno. Cuatro. Aquí hay un claro nuevo. Esos son huevetes de algo, ¿eh? Nido de Alayovizna. Y raíces de estas. Completado. Entregado. ¿Y esto qué es? Estos individuos han sido enviados aquí por la corona. ¿Qué grupo prefieres que se quede? Los demás continuarán hasta el siguiente asentamiento. No lo sé. Es que yo no sé por qué son mejores los humanos que estos. Por ejemplo, ¿sabes? Cuero, verduras, piedra, cereales. ¿Esto qué es más variado, quizá? Base de canteros. Base de canteros. Una base avanzada. Además de pequeños, también permite explorar depósitos de recursos grandes y gigantes. Se puede recolectar. Base de canteros. Ah, mira. Pillan esto vosotros. Vale. Tío, está pasando el tiempo aquí. Año de claridad 1. Siguiente tormenta. ¿Se va a acabar la run cuando empiece la tormenta? Vale. ¿Y qué pongo como canteros? La pongo a ella y a él. Se viene la tormenta, ¿no? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Impaciencia de la reina, 0, 26. Vale, por ahora no ha pasado nada. ¿Puedo entregar esto? Base de cosechadores. Recolectan fibra vegetal y juncos. Vale. ¿Y ahí? Vale. ¿Y la tormenta qué es? Exploración. Las mejores recompensas se obtienen en claros prohibidos o peligrosos. Por esto siempre tienen el menos un evento en claro peligroso en ellos. Lo que requiere que entreguen ciertos bienes o completos desafíos para resolver. Logística. Cada edificio tiene un almacén interno. Madre mía. O sea, tiene un almacén interno que es... Esto de aquí. Máximo 10. Forzar la entrega ahora. Ah. Aquí va a ser un trabajador. Voy a poner una humana. Y un castor. Esto es un claro... Por aquí no veo uno peligroso. Eso es un no peligroso. Vale. ¿No se puede ampliar el radio de trabajo? Listo. Entregado. Mejora el taller rústico. ¿Esto qué es? Un elemento clave. Nadie puede capear la tormenta solo. La reina te ofrece un elemento clave que sentará las bases para la prosperidad de tu ciudad. Elige con criterio, puesto que la elección no se puede cambiar. Contrato de exploración. La academia real solicita un mapa detallado de la región y proporcionará mano de obra preparada para ayudar. Ganas 20 juncos, creo. Sí, y 20 sillas por cada claro nudo descubierto. Los materiales de construcción son la base de todos los asentamientos. La producción es un 50% más rápida en el edificio taller rústico. No lo sé. Voy a pillar eso. Pero no sé si es mejor. Mire, te pone aquí abajo los bufos. Los lagartos protectores del fuego son expertos en ritos ancestrales. Más uno de determinación global. Taller rústico. Me voy a ponerlo aquí. Parece que ahí conecta todo, ¿no? Igual me hace falta alguna casita nueva. Aunque no sé si las casas traen gente. Imagino que sí, ¿no? Tío, quiero... Abrimos esto, a ver qué pasa. Aquí me falta gente. Voy a poner una y una. Vale, ¿tú qué haces? Con tablones... Fibra vegetal... Con arcillas es ladrillos. Con barras de cobre haces tuberías. Con fibra vegetal haces telas. Y con madera haces tablones. Vale, entiendo. Pero no sé si está funcionando la cosa ahora mismo, ¿eh? Fibra vegetal, arcilla... ¿Están trabajando? ¿Están trabajando o no? Están creando ladrillos. ¿Y tú? Se está moviendo, está buscando arcilla. Ah, amigo... Vale, 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 vale. Hostia, qué movida. ¿Y cómo traigo gente al pueblo, tío? Porque trabajadores solo tengo muy pocos ya. Me queda un trabajador de cada cosa. ¿Cómo consigo más? Mira, un camino. ¿Para qué es el camino? ¿Vas más rápido por el camino o algo? ¿Irán más rápido por los caminos? No tengo ni idea, la verdad. Dos de cuatro, dos de cuatro, dos de cuatro. Bien. ¿Y vosotros qué estáis haciendo con vuestra vida? ¿Dónde están los...? Ahí están. Esto que es combustible y exploración, recursos de artesanía, material de construcción, comida... Hostia, no me estoy enterando de nada, eh. De verdad, de nada. Tengo los ladrillos que están completos ya. Los recién llegados te esperan. Ah, trabajadores estos de aquí. ¿Cada cuánto llegan trabajadores? Próximo grupo de nuevos pobladores en ocho minutos. Ah, vale, vale, vale. Pues igual convendría poner otra de leñadores ahí, ¿no? Taladores. ¿Qué pasa? Claridad. Vale, yo quiero ver cómo es el... El whippet, ¿sabes? Y qué mejoras hay, qué elementos roguelike tiene esto. Castor. Y una humana. Mira, los castores tienen una ruedita. Este trabajador tiene un 10% de probabilidad de producir el doble. Porque, claro, les gusta trabajar ahí, ¿no? ¿Estos no? Claro, se están hinchando a recoger. Hay ordenes necesitas para completar. Aquí. Bienes. Tabrillas ancestrales. Tu prestigio crece, vale. Casa de lagartos de cast... ¡Ah, mira! Edificio específico para lagartos. Debe construirse cerca de un hogar. Puede albergar dos residentes. Eh... Castores, ¿no? Construirse cerca de un hogar. ¿Cuál es el hogar? ¿Este es el hogar? Este es el hogar, vale. Pues más cerca que esto es imposible, ¿no? No hay materiales de construcción. ¿Cómo que no hay materiales de construcción? ¿Por qué? Tablones. Ah, tenéis que producir tablones vosotros. Claro, necesito que estos construyan los materiales de construcción. Vale, valga la redundancia. Pues escúchame, priorizad esto. ¿Cómo puedo hacer que prioricen esto? Puedo quitar telas y ladrillos, ¿no? Y tuberías. Y que solo prioricen en tablones. Ahí está, tablones. ¿Y el lagarto? Madera. Ahí está. Tablones. ¿Dónde veo mis materiales de construcción aquí? No se pueden ver. Tengo siete ya. Mira. ¿Qué es esto? Santuario ancestral. Un siniestro santuario de una época hace mucho tiempo olvidada. Es peligroso, pero podría contener conocimiento ancestral útil para la corona. Maldición de los hansés. ¿Qué es eso? Un humano de profesión cantero ha muerto. Me lo sacan de matar. Me han matado un cantero. ¿Y qué hago aquí? ¿Se activará si el evento no se resuelve a tiempo? Espérate. Santuario ancestral no está activado. No está activo. Los batidores esperan en santuario ancestral. Cambio pergaminos a telas en el santuario ancestral. ¿Pero cómo hago esto, tío? No entiendo nada. Voy a quitarla de ahí. Y de aquí... No. Yo qué sé. Quitó un castor. Necesito gente aquí. Quiere cuatro tablones y cuatro pergaminos, ¿no? ¿Hace falta hacer telas? No estoy entendiendo nada, tío. Un elemento clave. Línea de entrega de huevos. 15 unidades de huevos por minuto. 15 unidades de fibra de tal por minuto. Me llevo eso, supongo. Que sí, que los bastidores esperan. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Ofrecen bienes a... Otros son peligrosos. Te obligan a actuar rápidamente para evitar consecuencias negativas. Al seleccionar un evento en claro, se abrita el panel de eventos. Ahí podrás encontrar varias secciones. Efectos, no sé cuánto, tata. Para completar un evento debes asignarle trabajadores. Elegir una de las dos opciones, si el evento tiene más de una, y seleccionar investigar. Los eventos se pueden resolver de una manera diferente. La mayoría de ellos ofrecen dos enfoques diferentes. Vale, pero... Madera. Telas. Investigar. No he entendido qué he hecho. Hay que traer 20 maderas y hay que traer 4 telas. Eso es lo que hay que hacer, claro. Antes de que acabe el tiempo, porque vuelvan a salir los... Mira, 15 de 20. Tengo telas a todo esto. Estoy cargando telas aquí, eh. Pero ¿cuántas tengo? ¿Dónde lo puedo ver? Es que no sé dónde ven mis recursos, eh. Te lo prometo, no sé dónde verlos. Ya está, ¿no? Esto ya está. Ya está, investigado. Recién llegados. 2 y 1, 1 y 1. Dame esto. No hay depósito cerca. No hay depósito cerca. Va a ser... ¿Y esto? Va a ser herboristas. Tablilla en... Ah, ya está la tablilla. Se ha ido esto. Entregar. Asentamiento completado. Nivel 1. Recompensas. Reservas de comida. Contenido desbloqueado. Todo lo que hemos utilizado. Más talleres rústicos. Bueno, talleres rústicos no sé si lo utilicé. Hogar, ya está. Almacén pequeño. Puesto comercial. Campo de cultivo. Hostia, no me he enterado de nada, eh. Me he enterado de muy poco. Y aquí hay que volver a repetir todo, ¿verdad? Los pobladores son con determinación baja abandonar el poblado, aumentando la impaciencia de la reina. Mantener la determinación excepcionalmente alta proporcionar reputación pasiva con el tiempo. Satisfacer las necesidades de tus pobladores con comida elaborada, alojamientos y servicios aumentará su determinación. Cada especie tiene una serie de necesidades diferentes. Es complicado contestar a todas al mismo tiempo. Los agricultores solo pueden cultivar en campos de cultivo y estos deben estar sobre tierra fértil. Los cultivos se siembran durante la primera estación, la llovizna, y se cosechan durante la segunda, la claridad. Lllovizna y claridad tormenta, ¿no? Construye una granja pequeña, cosecha de cereales y sirve cerveza en una taberna. ¡Guau, chaval! ¡Qué vasto! Es demasiado complicado para mí. Gente, este juego es extremadamente complicado, no entiendo nada. Pero escúchame. Tenéis ya la versión 1.0, ¿vale? Por si os gusta este género y os gusta este juego. Yo os digo, es una combinación entre... Esto, City Builder... Bastante chill, por cierto. No es... Bueno, agobia el tema de los contadores de tiempo. Pero tú no creas un ejército ni nada. Creo que simplemente tienes que sobrevivir y ya está. Completar las misiones, salvar a tu gente, mantenerlas contentos, ir explorando y demás, ir resolviendo los eventos. Y eso, el concepto roguelike, supongo que es cuando terminas un asentamiento, desbloqueas cosas nuevas y además te ofrecen mejoras distintas, supongo, para cada edificio, etcétera, etcétera. A mí particularmente no me llama mucho, pero si a ti sí, ya salió el 1.0, ¿vale? Y puedes encontrarlo bastante baratito en mi enlace Instangaming que tienes en la descripción. Espero que te haya gustado. Deja tu like, que no me cuesta absolutamente nada. Y nos vemos. Chao. Chao.